Vamos a continuar nosotros hablando de Jorge Retamosa, este músico que con su cuarteto presenta Suite del Año de la Tanguedia, más Reunión Cumbre, en donde en Palermo, cuando él te lo cuenta. Le damos la bienvenida a Jorge Retamosa con nosotros. Jorge, bueno, el placer de contarnos contigo porque las propuestas musicales son cada vez de más alto nivel y ahora aparte en este año también, cuando está Piazzolla como centro de la escena, creo que es movilizador y nos mueve fibras sensibles a todos, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es una buena época para presentar luego de todo el confinamiento todos los proyectos que se han podido producir o generar durante ese periodo, ¿no es cierto? Así que, bueno, es un poco lo que vamos a mostrar en este concierto. Es una obra que se llama Suite del Año de la Tanguedia, que escribí durante el confinamiento vinculando un poco el año del centenario de Piazzolla con un poco las sensaciones o sentimientos o reflexiones comunes por las que hemos atravesado durante el periodo del confinamiento mundial, ¿no? Por ende, en ese momento aprovechaste el momento... Bueno, de algún momento, de algún modo se dice aprovechar, pero bueno, era un momento que estábamos guardados, encerrados, y dijiste la creatividad va a ir hacia acá y empezó a nacer lo que es este espectáculo. Empezaste a seleccionar esos temas. En principio había escrito una pieza, pensando que iba a ser un tema más, dedicado al centenario de Piazzolla. Lo que pasa es que el segundo año también fue un confinamiento. Entonces, la idea fue tomar esa obra y desarrollarla en tres partes más y que tuvieran una vinculación, de alguna forma, con una descripción de ciertas sensaciones o sentimientos producto de la situación del confinamiento, ¿no? Entonces, los temas que forman parte de la suite se refieren a distintos momentos de ese confinamiento. El primer número se llama Año Tanguedia, porque está vinculado al año de Piazzolla. Pero luego, uno es Emergencia, el otro número son las Ausencias, que de alguna forma todos hemos atravesado. Y por último, se llama Hora de Cierre, que había un momento del día que todo se cancelaba, ¿no es cierto? Entonces, es un poco la... Es una especie de, tal vez, como de música de película, de la película del confinamiento, ¿no? Y además de eso, han incluido una reunión también, un cónclave que tuvo Piazzolla, ¿no? Sí, para un poco mostrar, tal vez el primer trabajo de Largo Aliento entre un gran músico de tango y uno de jazz, que ha sido la reunión cumbre de Piazzolla con Jerry Mulligan en el año 74. Eso, de alguna forma, es como una especie de piedra angular o de comienzo de esa vinculación entre el tango y el jazz. Y como la instrumentación del cuarteto es un trío de tango, con trabajo, piano, bandoneón, y yo con el saxo, barítono, siempre es bueno traer esa música al presente. A la gente le gusta mucho. Entonces, la mitad del espectáculo son algunas de las obras de ese disco. Y es toda la suite del año de la tangedia. Creo que no es una cosa exclusiva, ni generacional, ni de estilos, ¿no? O sea, permite unificar distintos mundos. Jorge, ¿cuándo lo podemos disfrutar? Esto va a ser el día viernes 29 de julio en Lucil, a las 20.30 horas puntuales, en Palermo, ¿no es cierto? Entradas por redes sociales, por la misma plataforma de Lucil. Sí, por mi anticipada, punto com.